Agradecerle bastante este proyecto que ya se culminó, que es nuestro tanque elevado. Se acaban los problemas aquí en nuestra comunidad de Aclamajac, el desabasto del agua. Se asegura uno de los servicios fundamentales que requiere la población, el acceso al agua. Afortunadamente hoy podemos decir que ya es un derecho que está establecido no solamente en la Constitución Federal, sino también en la Constitución Local. Y hoy con estas acciones que el gobierno del estado emprende para poder traer y garantizar este líquido a la población, sin duda se reconoce esta labor que está haciendo gobernadora, tanto su equipo de trabajo, pero principalmente encabezados por una gran mujer que es muy trabajadora. Gracias gobernadora por escuchar las necesidades de la gente, apoyarles y sobre todo por el bien de la gente y que llegue a los más pobres también. Este tanque y estos equipos de rebombeo trabajan de manera simultánea o alternada con energía solar, que eso nos permite no solo cuidar el medio ambiente, sino también que a ustedes les cueste menos como ciudadanos. Les comento que este tanque es de 100 metros cúbicos y prácticamente es para asegurar el abastecimiento en la cantidad de líquido, aunque sus pozos están en buenas condiciones. Pues es la primera obra de este tipo, con esta modernidad en el estado y esto va a beneficiar a todos. Es un gusto poder estar en Tepeyanco, un lugar único, maravilloso. Me gusta mucho estar en sitio porque es la manera de saber las necesidades, todo lo que hace falta. Y para mí eso es un gran orgullo, que nosotros vengamos a servirle verdaderamente al pueblo, porque ustedes nos eligieron y ustedes nos han dado la oportunidad de estar en estos lugares y justo es que el dinero vaya a dar a donde tiene que dar. Solamente quiero que sepan que mi corazón todos los días lo pongo al servicio de Tlaxcala. Muchas gracias. 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 Gracias.